En la noche de la estrella, en la luz brilló a goleos, me luce lo que convoca desde ese día del encuentro. Ilumina los caminos que conduce la colonia, como en este todo el mundo, ilumina para volver a la nueva. Vamos a adorar la fe, que su Cristo es el fe, nos abraza con sus mentires, comiéndonos en la misma fe. Vamos a adorar la fe, en el sacramento de la libertad, ni nada joven, ni nada joven, ni nada joven, ni nada quien es poder mandar. Vamos a adorar la fe, en el sacramento de la libertad, Vamos a adorar la fe, en el sacramento de la libertad, y nos abraza con sus mentires, comiéndonos en la misma fe. Vamos a adorar la fe, en el sacramento de la libertad, en la juventud de la libertad, en la juventud de la libertad, en la juventud de la libertad, en el sacramento de la libertad, en la juventud de la libertad, en la juventud de la libertad, y nos abraza con sus mentires, comiéndonos en la mismo fe. Vamos a adorar la fe, en el sacramento de la libertad, Y nada con el carajo 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 Vamos a morir Que su Cristo es el rey Nos abraza cuando te pierdes Y acuérdonos en la misma Vamos a morir Y el sacramento del alma Y nada con el carajo Y nada con el carajo Y nada con el carajo